Bien, nos encontramos acá en el barrio Minoto donde se está desarrollando una actividad comunitaria que consta de varias propuestas, por eso vamos a hablar con Eliana que nos va a mencionar bien de qué se trata, en dónde estamos y qué se viene realizando todos estos meses Hola, buenas tardes, estamos acá en el merendero Mi Sonrisa del barrio Minoto hemos hecho hoy día corte de pelo para los niños y ha venido también el boxeador Leonel Gaspar a hacer una exhibición acá a los niños Bien, se puede observar muy claramente cómo se les corta el pelo a los niños esto no es la primera vez que se realiza, ya se ha realizado otras veces es por eso que estamos acá con una persona que le vamos a pedir que se presente de qué espacio viene y cuál es el rol que están realizando Hola, buenas tardes, soy Estrella Quiroga somos de la Academia Castro Internacional del Señor Bigote y venimos a colaborar con Eliana, con el barrio y estamos cortando a los chicos gratis toda la escuela ha venido a cortar acá Perfecto Es la primera vez que realizan esta actividad ¿Por qué les salió poder hacer y cooperar con el barrio con esta actividad? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta específicamente es por el tema de pandemia colaborar, ayudar a nuestra querida provincia en lo que podamos Esta es una forma que nosotros pensamos que salir de nuestro espacio de confort y ir a gente que necesitará ayuda y bueno, nos contactamos con ella a través de una alumna y acá estamos para ayudar en lo que sea También estamos con la presencia del boxeador Gaspar Lionel a quien le vamos a pedir que nos brinde unas palabras y que nos comente un poco el porqué de su visita acá a este barrio donde funciona esta gran actividad comunitaria que se realiza a diario Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a Carmen, el Nero, mi sonrisa y la decisión mía en venir a colaborar acá porque también soy un vecino más de acá del barrio Minoto vivo en la calle Almofuerte 2421 y bueno, de una forma también de demostrar que hay gente que sale de acá abajo que por más que vivamos donde vivamos, somos todos gente humilde sabemos lo que cada uno es pasar hambre lo que ellos vernos, lo hemos pasado desde abajo y cada uno de ellos también son fehacientes porque son parte de mi niñez, de mi infancia y para mí volver a hacer esto que hago, lo hago con amor y para cada uno de los niños no pido nada de cambio, ni nada estoy acostumbrado a manejar más de 50 chicos diariamente y nada, es una forma de devolver algo de acá, del barrio de mostrar, aparte de mis hijos que hoy en día son campeones mendocinos Jesús, Facundo Gaspar, bueno y otro lino más uno de los campeones se está cortando el pelo gracias a la profe de Peluquería así que, bueno, nada, un gusto y acompañar acá a la gente del comedor Muchísimas gracias Leonel y bueno, vamos a cerrar también con el Secretario General del Movimiento Evita Guaymallén desde donde se están desarrollando todas estas actividades que se están desarrollando justamente en diferentes comedores en diferentes merenderos hablar de la importancia de la existencia de los merenderos y de la importancia también de la existencia de impulsar el deporte acá en los barrios populares Para nosotros, generar estos merenderos son espacios de encuentro porque en realidad en los barrios si no está este espacio de encuentro muchas veces esto no se hace entonces es importante es importante que sigamos desarrollando merenderos en todos los barrios que más jugamos y generar estas instancias de encuentro así podemos brindar a la sociedad de tareas que hay que realizar y que sobre todo en pandemia son muy valiosas así que eso, simplemente y muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!